El color de la cumbia El color de la cumbia Como que se vuelve loca, oye, ella se rebata Bata, 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 pantal, se rebata Yo no sé lo que le pasa, y su chica se alborota Bota, 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 voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Desde Sofía, Pan, Puebla, México Y aquí estoy otra vez, nuevamente en acción Y quiero comentarles sobre mi situación Mi chica es pasiva, serena y tranquila Pero algo le sucede cuando digo con las monetas Su piel se mete y se cambia de color Tus ojos se la ganan y se le altera su voz Comienza a dar gritos como rata en celos Y mientras más cosas digo, cada vez es peor Y si le digo mi cielo, se cae los cabellos Y si le digo que te quiero, hace extraños movimientos Y si le digo mi vida, yo quiero que te saliva Y si le digo que te explota como dinamita Y si le digo cariño, me rasca el ombligo Y si le digo boboncito, yo se rasca los ovillos Y si le digo preciosa, me quito la ropa, si yo Le digo hermosa, la prefiero ver a sol Y ella se rebata Bata, 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 pantal, se rebata Yo no sé lo que le pasa, y su chica se alborota Bota, 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 voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se rebata Bata, 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 pantal, se rebata Yo no sé lo que le pasa, y su chica se alborota Bota, 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 voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Le digo princesa, me quema las piernas Y le digo mi reina, solo habla incoherencias Le digo te amo, te mira como raro, si le doy un abrazo Brinca, 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 brinca Le digo Julieta, se teme su quinta Y si le doy una nariz, ella se arranca la camisa Le digo te quiero, me tira pa' el suelo Y le doy un beso como que se alborota Ella se rebata Bata, 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 pantal, se rebata Yo no sé lo que le pasa, y su chica se alborota Bota, 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 voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se rebata Bata, 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 pantal, se rebata Yo no sé lo que le pasa, y su chica se alborota Bota, 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 voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se rebata Bata, 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 pantal, se rebata Yo no sé lo que le pasa, y su chica se alborota Bota, 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 voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se rebata Bata, 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 pantal, se rebata Yo no sé lo que le pasa, y su chica se alborota Bota, 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 voy, voy, se alborota Como que se vuelve loca Ella se alborota Gracias.